Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que pasa en China, donde exploraremos su cultura y soledades. Prepárate para descubrir contenido exclusivo totalmente en tus imputadora. En una noche cálida y animada en Wenzhou, la tercera ciudad más grande de China, me encontraba emocionado por explorar la famosa calle Shanghiyangyu, Pedestrian Street, que es una concurrida por ser una zona más vibrante y concurrida de la ciudad. Desde el momento en que puse un pie en esta bellísima calle, supe que estaba a punto de embarcarme en una aventura nocturna llena de sorpresas. Con mi cámara en mano y mis sentidos alertas comencé a caminar por la calle Shanghiyangyu. Las luces de neón iluminaban la noche, creando un ambiente festivo y acogedor. Los edificios históricos con sus fachadas de estilo europeo añadían un toque de encanto a la escena. A medida que avanzaba, me encontré con una multitud de personas locales y turistas que disfrutaban de la animada atmósfera. Una de las cosas que me sorprendió más de esta calle peatonal fue la diversidad de puestos que la adornaban, desde ropa y accesorios de moda hasta productos electrónica y souvenirs. Había algo para todos los gustos. Me detuve en unos puestos para admirar las coloridas mercancías y entablar convencaciones con los vendedores, quienes compartían con entusiasmo la historia de sus productos. Además de esto, el delicioso aroma de la comida callejara llenaba el aire, tentándome a probar las delicias locales. Me detuve en un puesto que ofrecía brochetas de carne en la parrilla y no pude resistir la tentación de probar más de óvula. El sabor ahumado y las especies te transportan a un mundo totalmente de sabores exquisitos. Continué mi camino, haciendo una nota mental de los lugares que quería visitar más tarde para disfrutar de una auténtica escena callejera. A medida que avanzaba por la calle, empecé a escuchar música en viva proveniente de varios bares y KTVs, karaoke's. La música era variada, desde canciones pop hasta clásicos locales. La energía y el entusiasmo de los cantantes y los espectadores llenaban el ambiente de alegría y diversión. Me sentí tentado en irme a la fiesta y cantar una canción o dos en estos famosos KTVs. Además de los puestos y las trastracciones modernas, la calle Chianguyasu también albergaba algunos edificios históricos, que datan de la época colonial. Me detuve a admirar la arquitectura una única de sus edificios y a leer las placas que contaban la historia de su construcción. Fue un recordatorio del pasado de Guangzhou y de cómo la ciudad ha evolucionado a lo largo de los años. Más adelante en la calle, me encontré con unas elegantes tiendas de marca que ofrecían productos de lujo. Desde reconocidas marcas de moda, sofisticadas joyerías, esta calle tenía algo que ofrecer, como les digo, para todos. Desde los amantes de la moda hasta los entusiastas de lujo. Aunque no tenía la intención de hacer grandes compras, disfruté solamente por pasear estas tiendas y admirar la elegancia y el estilo que exhibían. A medida que avanzaba la noche, el encanto de la calle se intensificaba. Las luces brillantes y los colores llamativos creaban un ambiente mágico y casi de cuento de hadas. Los edificios históricos iluminados proyectaban sombras interesantes y la multitud se desplazaba como un río de gente, creando una escena cautivadora y enérgica. En mi caminata por esta calle peatonal, también descubrí algunos rincones escondidos que no eran tan conocidos entre los turistas. Pequeñas calles laterales y callejones albergaban pequeñas tiendas y cafeterías acogedoras. Me sentí como si hubiera encontrado un tesoro oculto, un lugar tranquilo para escapar del bullicio y disfrutar de un momento de tranquilidad en medio de la ciudad. En uno de estos callejones decidí tomar un descanso en una de las cafeterías locales. Pedí un café y me sentí a observar con tranquilidad la vista a la calle. Observé a la gente pasar mientras saboreaba mi bebida caliente. Fue un momento en paz en medio de la emoción y la energía de esta famosísima calle. Una de las cosas que más me impactó durante mi caminata fue la calidez y la amabilidad de la gente. Los rostros sonrientes y las risas compartidas entre amigos y familiares creaban una atmósfera realmente familiar. Me sentí bienvenido y apreciado, a pesar de ser un extranjero en un lugar desconocido. A pesar de la historia y la gran cantidad de personas que se congregaban en la calle Shang Yisiu, me sentí seguro en todo momento. Había presencia de seguridad y policías patrullando la zona, lo que me dio tranquilidad mientras exploraba la calle durante la noche. Después de caminar horas por esta calle, decidí que era hora de regresar a mi alojamiento, aunque me hubiera gustado quedarme más tiempo. Sabía que había experimentado una noche inolvidable en una de las calles más emocionantes de Guangzhou. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia única. Nos vemos muy pronto en un video más. Por lo tanto, si tienen alguna duda, por favor, déjenme en los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias.